Hace varios días, vi en Youtube, un vídeo que me llamó la atención. Se titulaba, pedófilo violado en la D-Pweb. Este usuario de Youtube, nos relata una historia, y nos deja un link para ver el vídeo. Tengo que decir que vi el vídeo, y realmente es horrible lo que se puede ver allí. La historia de un vídeo encontrado en la D-Pweb. Según lo que nos relata el usuario de Youtube, existe en la D-Pweb uno de los vídeos más crueles que se pueden ver, donde un hombre es abusado sexualmente por varios presos, dentro de una cárcel. El sufrimiento del hombre es evidente. Pero, lo más fuerte de esto, es que la víctima, era un hombre inocente. Según el Youtuber, el vídeo fue filtrado a la D-Pweb, por un policía quien estuvo en desacuerdo con el abuso. Este vídeo se compartió en la D-Pweb, y así se ha hecho conocido el hecho. Pero, yo tengo dudas sobre este relato. Ya conocía ese vídeo, y se trata del caso de Richa Carrillo, un hombre inocente linchado por error en la cárcel. Y bueno, decidí preguntarle por mensaje al usuario, si la información de su vídeo era verídica. El usuario, me respondió, y aceptó por mensaje, que la información no es de una fuente confiable, así que se pudo haber equivocado. Y con esto, ya sabemos que el vídeo, no es de la D-Pweb, y que se trata, del caso de Richa Carrillo. Pero, eso no hace que el vídeo deje de ser cruel y horrible. De hecho, ahora te contaré la historia de ese cruel vídeo. Richa Carrillo, era un hombre de nacionalidad peruana, quien junto a su familia, vivía en Venezuela. Para el año 2005, decidió mudarse a Maracaibo, en el mismo país de Venezuela. Su oficio más conocido era la fabricación de vasijas y esculturas artesanales, alusivas a la cultura peruana. Paralelamente, durante los años 2000 a 2006, un violador en serie venía asechando la comunidad de Maracaibo. El modus operandi del violador en serie, ya era reconocido por la policía. Existía una lista de 25 estudiantes violadas y asesinadas por el monstruo. Obviamente, la policía andaba tras el rastro de aquel sujeto. El 25 de noviembre del año 2006, la comunidad donde vivía Richa Carrillo fue transitada por dos patrullas policiales. Dentro de una de las patrullas, estaban tres mujeres intentando identificar al violador. Esto generó una muchedumbre en el barrio. Richard, se sumó a la muchedumbre para ver qué es lo que pasaba, y una mano lo señaló. Señalaron a Richa como el violador en serie, y entre empujones y resistencia por parte de los vecinos, Carrillo es detenido y trasladado a la comisaría. Carrillo fue presentado por la policía, como un monstruo violador. Además, le sembraron pruebas para afirmar su culpabilidad. Por ejemplo, dijeron que llevaba un arma en el momento de su detención. Sin embargo, todos sus vecinos presentes en su detención, negaron que Carrillo haya tenido algún arma. Toda la comunidad donde vivía Carrillo lo apoyaba, y manifestaron su inocencia. Pero, para la policía, eso no fue suficiente. Durante su encarcelamiento, y antes de que pudiera demostrarse su inocencia, Carrillo fue violado y asesinado en una celda del penal El Marite, su cuerpo se encontraba cruelmente asesinado, y con los intestinos afuera. Pero, por si fuera poco, los medios de información, se encargaron de destruir totalmente el nombre de Richa. Relataban la muerte de Richard, como si se tratara de un acto de justicia, pues se creía que era un maldito violador. Pero, pasado un mes del hecho, la policía descubrió otro crimen del violador en serie, con su mismo modus operandi, reafirmando así una sospecha que muchos querían demostrar. Richard Carrillo era inocente. Los familiares de Richard Carrillo, desde entonces, lucharon por limpiar el nombre de Richard, para que se sepa el acto de injusticia que se había cometido contra él. El video, donde se ve la barbarie cometida por los presos, ya es conocida hace varios años, en páginas gore de internet. Lo más lamentable de todo esto, es que los culpables intelectuales y materiales, nunca han sido juzgados por esa barbarie. El caso de Richard Carrillo, es una historia de la que ya había hablado antes en mi canal Eliminado. Pero ahora, al volver a tocar el tema, siento la misma indignación que sentí la primera vez que conocí la historia. Se sabe que esta, no es la primera vez que suceden cosas así. No es la primera vez que la policía actúa erradamente, y son los inocentes los que pagan el precio de esos errores.